Millenials, la generación de jóvenes nacidos a partir de 1980. Fácilmente se han adaptado a la evolución de las comunicaciones digitales y han transformado a las relaciones amorosas. Los Millenials son esta generación de hijos de divorciados, de familias disfuncionales que han tenido que entender que el nuevo marco de convivencia entre pareja se establece a partir de la falta de compromiso. Cada vez son más las personas que rechazan el matrimonio y prefieren la soltería. Los Millenials tienden hacia una filosofía individualista donde se busca primero la felicidad propia. Se cree que esto puede influir en el descenso de relaciones estables en los últimos años. El asunto de la pareja te lleva incluso a negociar una pérdida en tu ingreso, te lleva a negociar quizá un proyecto de procreación. Ya sea por individualismo, tecnología o un rechazo a la generación anterior, solo con el tiempo podremos ver los efectos de esta preferencia por la soltería. Para Capital Media, con información de Daniela Castro.